Música Llegamos a viernes 26 de mayo del 2017 y en ITV Noticias estamos más que preparados para presentarle los hechos que han dado mucho de que hablar este día Soy Claudia Martínez y a continuación conozcamos juntos los principales titulares Presidente de la ASI no descartó ser uno de los candidatos en las elecciones presidenciales Autoridades de seguridad inauguran Plan San Martín Seguro Brindan detalles de la ampliación del aeropuerto Oscar Arnulfo Romero Música Iniciamos con la información en ITV Noticias Y pese a las críticas del partido Arena, los fondos captados del impuesto a las telefonías en el segundo trimestre de este año podrían beneficiar principalmente a los programas de prevención de violencia y a la Policía Nacional Civil Así lo confirmó esta mañana el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz Oscar Ortiz ha confirmado que la Asamblea Legislativa ya posee la propuesta planteada por el Ejecutivo para la distribución de los fondos del impuesto especial a las telefonías captados durante el segundo trimestre del presente año El día martes llegamos junto con el Gabinete de Seguridad a presentar la distribución del fondo que ha entrado en el segundo trimestre para seguir impactando en las distintas medidas tanto del Plan El Salvador Seguro como del esfuerzo que tenemos en marcha de las medidas extraordinarias son 74 millones Los programas de prevención de la violencia y la Policía Nacional Civil serían los más beneficiados con este desembolso de ser aprobado Estamos apoyando con 7 millones a la Fiscalía, con 29 millones promedio para la prevención le estamos dando a nuestra policía un refuerzo de 14 millones, un poco más de 10 millones a las Fuerzas Armadas estamos dando un poco más de un millón para el programa de atención a víctimas así como también un poquito más de un millón para fortalecer el programa de audiencias virtuales En el caso de la educación, 11 millones Por otra parte, el vicepresidente de la República también se refirió al tema del recorte presupuestario efectuado por la administración estadounidense a la ayuda económica que recibe nuestro país Ortiz asegura que el recorte ha sido efectuado a nivel de los países de la región y que El Salvador ha sido el menos afectado Es importante plantear esto en su correcto punto El recorte de los presupuestos de los Estados Unidos es un tema de los Estados Unidos Pero hay que tener cuidado De los países menos impactados porcentualmente de El Salvador Todos los países le han hecho un recorte mayor a El Salvador Pero eso no es un problema que lo podamos manejar nosotros Es un tema de los Estados Unidos Ahora, ¿qué hay que hacer? Es prepararnos, trabajar, hacerlo de manera interpartidaria Hacerlo a nivel de un esfuerzo local nacional Para hacer caminar nuestra economía Para mejorar el tema de los empleos Para mejorar el tema de la violencia Porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros Cada vez depender menos de ayudas externas El vicemandatario ha confirmado lo que el diputado Antonio Almendariz Mencionó el día de ayer durante una entrevista Sobre la creación de un nuevo decreto Que permita dar tratamiento adecuado A los salvadoreños retornados desde Estados Unidos Y que tengan vínculos con pandillas Con imágenes de Francisco Granados Para ITV Noticias informó Luis Figueroa El presidente de la ASI, Javier Simán Dice que es demasiado luego para hablar de elecciones presidenciales Pero no descartó la posibilidad de ser uno de los candidatos A competir por la silla presidencial Yo no he lanzado ninguna candidatura por ningún partido político Si tenemos pues la presión de algunos sectores de la sociedad civil Que de alguna manera han visto el trabajo que hacemos Y nos han insistido de que hay que enrollarse las mangas Y no criticar desde afuera Sino que hay que ver de qué manera sacamos adelante este país Lo estamos pensando Creemos de que no es momento de estar hablando de candidaturas presidenciales Los partidos políticos ni siquiera han abierto el proceso de inscripción de candidatos Eso es hasta el otro año Ahorita el enfoque debe ser en el 2018 Donde todos los salvadoreños, la sociedad civil Nos involucremos para que todos los partidos escojan a los candidatos más idóneos Yo no he lanzado ninguna candidatura con ningún partido político Y ya estoy siendo desprestigiado y acusado por troles y voceros de los diferentes partidos políticos Incluyendo del FMLN En el tema de sobresueldos el presidente de la ANEP sí está involucrado Y el fiscal dice que esa es una sinvergüenzada Mire, desconozco el tema Como le digo yo nunca he estado en ninguna función de gobierno Yo creo que si hay que diferenciar entre la relación laboral que existe Entre el presidente de la república y sus subalternos Que cuando el presidente de la república da un sobresueldo a alguien que está fuera de sus autoridades Es decir, cuando un presidente pretende influir en la Corte de Suprema de Justicia O en la Asamblea Legislativa con un sobresueldo Ahí no hay ninguna relación laboral Javier Simán dice que es incoherente criticar a otros gobiernos Cuando el actual está haciendo lo mismo En el gobierno actual hemos visto que se continúa con esa práctica de pagar sobresueldo La solución a eso es corregir la ley de salarios Si usted quiere un buen gobierno tiene que tener a los mejores funcionarios Para tener a los mejores funcionarios tiene que pagarle los sueldos de mercado Pero la ley de salarios está anticuada Y tiene un tope en lo que pueden ganar los funcionarios Y entendemos que el complemento se lo sacan en casa presidencial En torno a los posibles cambios del gabinete de gobierno a partir del 1 de junio El presidente de la ASI prefirió reservarse la respuesta Ante esto, el secretario de la presidencia, Eugenio Chicas Dice que hace el momento el presidente Salvador Sánchez Serén No ha evaluado hacer cambios en su gabinete de gobierno Al cumplir su tercer año de gestión El presidente no ha tomado como referencia fechas específicas para hacer cambios El presidente constantemente está revisando a la luz del cumplimiento de los objetivos del plan quinquenal El desempeño de su equipo de gobierno Ese es un tema que siempre estará abierto Y el presidente está evaluando en este caso a la luz del plan quinquenal La pertinencia o no de hacer algún tipo de cambio Pero es un tema que siempre estará abierto Con imágenes de Aldair Aguilar Informo para ITV Noticias, Claudia Martínez El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Nelson Banegas Dice que El Salvador es abierto a cualquier aerolínea Que quiera operar dentro de nuestro país Siempre y cuando cumpla los requisitos de la ley Además dio detalles de la ampliación del aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero Nosotros estamos teniendo De hecho estamos incrementando con Volaris dos posiciones para el próximo mes Tenemos a Guatemala y Nicaragua probablemente muy próximamente El que quiera venir a nuestro aeropuerto puede venir No únicamente que tiene que tener las autorizaciones y los requerimientos Tiene que cumplirlos Y yo pienso que cualquier aerolínea puede venir a este país Siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos técnicos Nosotros estamos ampliando nuestro aeropuerto Para tener mayor número de aerolíneas Y mayores rutas y mayores destinos En ese tema de la ampliación ¿Cómo avanza el trabajo de la ampliación del aeropuerto? Bueno, vamos avanzados Esperamos que en agosto tenemos ya nuestras cuatro salas de espera nuevas Que nos va a dar una capacidad de 1.1 millones de pasajeros específicamente Y el diseño lo estamos terminando el próximo mes Y estaríamos iniciando, ya hemos iniciado algunos procesos de licitación De obras exteriores Que hemos iniciado ya este mes de mayo Comenzamos con dos procesos ya Hay que generar todo lo que es obra exterior Para crear la infraestructura básica Para poder generar ya y ampliar ya nuestro aeropuerto En esos momentos cedemos el espacio a los que hacen posible nuestra transmisión totalmente en vivo Hacemos un pequeño corte comercial Ya regresamos Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York Con más de 25 años de experiencia En su servicio en HH Business Solutions Donde preparamos sus impuestos Registramos su negocio Tramitamos su número del IRS Y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue En Huntington Station, Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas de Centennial Home Street Será un placer atenderlo Desde 1989 Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos Porque conservamos lo que más le gusta Nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos Fine Air, qué rica comida es Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña Bebidas frías y calientes Y por supuesto, la casa del deporte Desde donde vengas Fine Air, qué rica comida es como estar en casa Cada vez que quieras vivir esta sensación Ven y aprovecha nuestras promociones Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida Y recibe el 10% de descuento Estamos en 140 Fine Air Drive Bay Shore, Nueva York Visítanos en www.querricacomida.com O llámanos al 631-231-4467 Restaurante Fine Air, qué rica comida Ya estaban quedando las casas en el aire prácticamente Y gracias a la intervención del Ministerio de Obras Públicas Que se pusieron las pilas, como decimos, para solucionar el problema Aquí toda la comunidad está agradecida con el gobierno de Salvador Sánchez Serén Con el muro de contención que han puesto aquí Ya la correntada que baja, ya pega ahí Ya no hay problema, ya la gente duerme más tranquila Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén Tres años, mi país unido avanza WD Ultimate Auto Body Es la mejor elección de primera clase WD Ultimate está aquí para ayudar cuando la vida tobe un giro inesperado Solo venga a dejar su coche y nosotros nos encargamos del resto Permítanos hacer la estimación Trabajamos con su aseguradora En WD Ultimate Estamos comprometidos para que su coche quede como nuevo Somos especialistas en carros clásicos y de lujo Visítenos en el 845 Nassau Road Unionville, New York 11553 O llámenos al 516-486-2678 WD Ultimate Auto Body Es excelencia Después de una larga trayectoria de sabores Desde 1983 Nosotros sabemos lo que te gusta En Washington DC Restaurante L'Oreal Plaza El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington DC O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Gracias por continuar informándose con nosotros Y Oscar Ortiz asegura que la baja en las estadísticas de homicidios es sostenida Y que pese a las múltiples críticas de ciertos sectores de la sociedad El Plan El Salvador Seguro está funcionando En el tema de los homicidios está clarísimo Hemos tenido un promedio del 50% de baja de los homicidios Saben que venimos de 22 homicidios, hoy estamos en 9 Solo este año estamos en el 47% de menos extorsiones O sea, el plan que tenemos en marcha está funcionando Claro Hemos dicho no va a ser de la noche a la mañana Tenemos un tema complejo Lo tiene todo el mundo Nosotros tenemos un problema de pandillas Pero miren lo que acaba de pasar En Inglaterra En Manchester Lo que pasó hace poco en Francia O sea, lo que está pasando en Estados Unidos Todo el mundo, el tema de seguridad se vuelve un tema De primer orden Para nosotros de primer orden Ahora, vamos a seguir enfrentando situaciones dramáticas Pero lo importante es que cada vez La situación vaya siendo más controlada Tenemos más control del sistema penitenciario Estamos controlando gradualmente las extorsiones Estamos bajando los homicidios de manera sostenida Venimos de 22 y estamos en 9 Este año nos hemos mantenido casi a 6 meses A 9 homicidios diarios Y venimos de 22 homicidios En más información Otro municipio más se une Este día se hizo efectivo El lanzamiento del Plan San Martín Seguro Un evento que contó con la presencia Del Vicepresidente de la República Óscar Ortiz Y el Ministro de Seguridad Mauricio Landa Verde El municipio de San Martín Ya tiene un plan de seguridad Implementado por el gobierno En el marco del Plan El Salvador Seguro A este lanzamiento asistieron Con el Vicepresidente de la República Óscar Ortiz Y el Ministro y Vice Ministro de Justicia Entre otras autoridades Desmontar la violencia En cada uno de los municipios Desmontar la violencia A lo largo y ancho de El Salvador Es la primera prioridad De nuestro presidente Y de nuestro equipo de gobierno Por eso estamos aquí Hoy Nosotros venimos a lanzar El Plan San Martín Seguro En el contexto Del cual Se desarrollará también El encuentro cultural Mi país en paz y convivencia Avanza Que también debe representar Para los habitantes De este bonito municipio Esperanza Óscar Ortiz Destacó la reducción De homicidios Que actualmente Se registra En este municipio La implementación De este plan De seguridad Será hecho En los lugares Que la alcaldía Ha identificado Como los más violentos Solo en el año 2015 Nosotros tuvimos Un importante nivel De reducción A nivel Del crimen De los homicidios Por ejemplo En la puesta de marcha De un año Hemos reducido Más del 50% De los homicidios En el caso De San Martín Más del 36% Imagínense ustedes En el año 2015 En San Martín Terminamos con 131 homicidios En el año 2016 Terminamos con 92 homicidios Y ahora A este día Estamos cerrando Con 29 homicidios Bueno Nosotros como municipalidad Venimos Realizando un trabajo Con la mesa de prevención De violencia Donde tenemos Identificados Los sectores Más conflictivos Del municipio Y esa coordinación La hemos hecho A través de la policía Nacional civil De la fuerza armada Igual con la mesa de prevención Como municipalidad La propuesta Es intervenirlo Con lo que decía El vicepresidente Con actividades culturales Actividades deportivas Apoyando la educación Paralelo al evento De lanzamiento De este plan De seguridad También se realizó El festival cultural Denominado Mi país en paz Y convivencia avanza Espacio que fue aprovechado Por muchos jóvenes De este municipio Para demostrar Sus habilidades En cosmetología Corte y confección Y panadería Entre otras habilidades Ha sido bonito Porque bueno Como me gusta Y con esto Podemos Como Prepararnos Bueno pues Primero Dios Salir adelante Y poder hacer Mi propia ropa Y venderla A las personas También Con imágenes De Francisco Granados Para ITV Noticias Informó Luis Figueroa El presidente De la ASI Representantes De otras gremiales Llegaron al centro De videovigilancia De Santa Tecla Para conocer El funcionamiento Y proponerlo A la dirección De aduanas De nuestro país Para que ellos Lo utilicen Entonces vemos Una gran oportunidad Y nos gustaría Pues que la dirección De aduanas Nos permita La oportunidad De presentarles Esta propuesta Para resolver El problema De los puestos Fronterizos Javier Simán Calificó Este sistema Como un ejemplo De asocio públicos Privado Exitoso El software Nos permite Poder tener Aplicaciones Para seguridad Industrial Para manejo De aduanas Para control De accesos Así es que Todo eso Le interesó Al presidente De la ASI Poderse lo presentar A su junta directiva Para que ellos Lo valoraran Porque ya tenemos La capacidad Ya tenemos El software Nada más De programarle Lo que Lo que desee El potencial cliente Para poderlo Poner en práctica El alcalde De la municipalidad Roberto Dawison Asegura que los cambios Han sido significativos Para Santa Tecla Nos ha significado Una reducción De más de 65% En todos los delitos Y sigue bajando El índice Delincuencial En Santa Tecla Muchos tecleños Muestran a su descontento Ya que en el recibo Le llega reflejado Este cobro Y ellos no cuentan Aún en su colonia O en su lugar De residencia Con ese servicio Mira Primero no son muchos Y nosotros Solo hemos recibido 210 quejas directas De 35 mil cargas Que se fueron Para los ciudadanos De Santa Tecla O sea Es verdaderamente marginal Te repito Son de 50 centavos Hasta 250 La cuota máxima ¿Por qué hay una cuota Diferenciada para negocios? Porque el negocio Es el sujeto De extorsión Estamos reduciendo El nivel de extorsión Es el que Más fácil O más rápido Es sujeto De un asalto Nosotros estamos Dando mayor seguridad A ellos Y además Tenemos que reaccionar Más rápidamente Todas las calles De Santa Tecla Todos los accesos Para llegar A donde tú vives Sea colonia privada O no sea colonia privada Tú tienes Certeza De que estamos Monitoreando Lo que pasa En las calles Entonces no tiene Que haber una cámara Por casa Estamos hablando De que tú llegas A tu casa Seguro Hasta el momento Hay 300 cámaras Instaladas en diferentes Puntos de Santa Tecla En el momento Que estábamos En el centro De videovigilancia Los técnicos Detectaron anomalías En uno de los puntos De la ciudad Una de sus cámaras Estaba grabando el hecho Un hombre sospechoso Estaba ahí Al parecer Algo ocultaba Al instante Se hizo presente La policía nacional civil Y agentes del CAM Para ver Qué ocurría Nosotros Nos trasladamos al lugar Y efectivamente El hombre Identificado como Francisco Beltrán Había escondido Objetos ilícitos Una bolsa de cartuchos Calibre 22 Un corvo Dos cuchillos Además de billeteras Y ropa Y en su mochila Le encontraron Zapatos de mujer Un celular Y baterías De teléfono Según agentes policiales El joven Es habitante De Santa Tecla Y ya cuenta Con antecedentes penales En este caso Serán las autoridades Las que determinen Dicha investigación Con imágenes Con imágenes de Aldair Aguilar Informo para ITV Noticias Claudia Martínez Gracias a todos Registramos impuestos Registramos un negocio Pramitamos un número De la IRS Y preparamos impuestos De años atrasados Visítenos en el 1562 De la New York Avenue En Huntington Station Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas De Centennial Home Serán un placer Atenderlo Ya estaban quedando Las casas En el aire Prácticamente Y gracias a la intervención Del Ministerio De Obras Públicas Que se pusieron Las pilas Como decimos Para solucionar El problema Aquí toda la comunidad Está agradecida Con el gobierno De Salvador Sánchez Serén Con el muro de contención Que han puesto aquí Ya la correntada Que baja Ya pega ahí Ya no hay problema La gente duerme Más tranquila Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Serén Tres años Mi País Unido Avanza Estás buscando Seguro de auto Personal Comercial O seguro de workers Compensations General liability En Liberty State Insurance Estamos listos Para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los ahorros Recuerde Que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 De New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Dusa Agentes de confianza Busca una casa O apartamento Para su familia O no sabe Cómo hacerlo Nosotros tenemos La solución RM Home Somos profesionales En compra y venta De inmuebles A precios increíbles Además Brindamos toda la asesoría Para que usted Desde los Estados Unidos Pueda comprarle Una vivienda A su familia Sin preocupación Somos responsables No pierda más Su tiempo y dinero RM Home Servicio garantizado No se arriesgue No se arriesgue RM Home Su opción líder En venta y compra De inmuebles En El Salvador Contáctenos 503-2223-3047 O 503-799-0211 O escríbanos a Rmhomesb Arroba Gmail Punto com Ya estaban quedando las casas En el aire prácticamente Y gracias a la intervención Del Ministerio de Obras Públicas Que se pusieron las pilas Como decimos Para solucionar el problema Aquí toda la comunidad Está agradecida Con el gobierno De Salvador Sánchez Serén Con el muro de contención Que han puesto aquí Ya la correntada que baja Ya pega ahí Ya no hay problema La gente duerme más tranquila Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén Tres años Mi país unido Avanza Y los jóvenes Que estudian la carrera técnico En mantenimiento aeronáutico Ahora podrían realizar Sus prácticas En el aeropuerto De Ilopango Los detalles Se los comentamos En la siguiente nota La industria aeronáutica En nuestro país Cada vez Toma más fuerzas Es por esa razón Que el ITEXAL En coordinación Con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Firmaron un convenio Que busca abonar A la excelencia De la preparación De los jóvenes Que estudian Un diplomado De técnico En mantenimiento aeronáutico Es una alianza Público-privada Donde el objetivo Es la educación La generar Oportunidades de educación Para jóvenes En un tema especializado De tecnología En el tema aeronáutico Específicamente Y definitivamente Nos sentimos sumamente contentos Este convenio Contempla una inversión De casi 4 millones de dólares Que serán invertidos Por ITEXAL En la construcción De un hangar Que incluye La compra de aeronaves Para prácticas Este hangar Será construido En un terreno Dentro del aeropuerto De Ilopango Aquí se va a construir Un hangar Un hangar Taller En el que Los jóvenes Van a poder hacer Sus prácticas En el tema En los diferentes Temas aeronáuticos En el mantenimiento De aviones En el mantenimiento De motores Y una serie De áreas Este es el preámbulo Para una carrera Técnica Profesional En la cual Nosotros venimos Impulsando también A través de nuestro Programa de formación Nosotros estamos Dándole Incomodado A este terreno Y ellos van a desarrollar El taller Según Reinaldo Carvallo Director Ejecutivo De ITEXAL Con la creación De este hangar Se duplicará El número De estudiantes En esta carrera Nosotros Estamos graduando Un promedio De 150 por año En esta especialidad Porque son 15 especialidades Pero en aeronáutica Estamos con 150 jóvenes Por año Queremos Ya con este hangar Vamos a duplicar La cantidad Porque tenemos Una buena demanda Por aeromán Aquí en el país Y también Fuera de nuestras fronteras Como decir Catar Por ejemplo Se está llevando Técnicos calificados También de los que Se gradúan En el EXAL Este es una experiencia Mucho más práctica Que puede ser Puede ser nuestro currículum De trabajo Que podamos decir Hemos tocado en avión Hemos practicado en él ITEXAL Cuenta con una línea Crediticia Para permitir Que jóvenes De escasos recursos Que desean estudiar Esta carrera Tengan posibilidades De hacerlo Además También Cuenta con Un programa De becas Dirigido A jóvenes talentos De los municipios Más pobres Del país Con imágenes De Francisco Granados Para ITV Noticias Informó Luis Figueroa Y con esta información Finalizamos La última emisión De esta semana Recordarle Que usted puede Continuar informándose Durante el fin de semana A través de nuestras Redes sociales Lo puede hacer Por medio de nuestro Facebook ITV El Salvador Y en Twitter Arroba ITV Guión Bajo SB Soy Claudia Martínez Y los espero El próximo lunes Bendiciones Que descanse ¡Gracias!